De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, divulgados el lunes, la producción de automóviles en México, una de las principales industrias del país, subió en noviembre, sin embargo las exportaciones bajaron. La producción de vehículos subió 4.0% a tasa interanual, mientras que las exportaciones bajaron 5.9% en el mes, México envía la mayor parte de su producción automotriz al mercado estadounidense.